Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Reina, estos son los planos de remodelación del Palacio de Buckingham. Mire, aquí va a quedar el salón de té y aquí va a quedar su habitación, con vista al Jardín Central. Eso sí, el carpintero me dijo que si no hacíamos un adelanto del 50%, nos entregan 30 días. ¿30? Hábiles. Pero en esta historia, esto está a punto de cambiar. Porque detrás de esta gran mujer hay un gran hombre, su secretario. Hoy, conozcan a Emilio, que viajó a Nueva York para buscar fortuna. Pero regresará a su país para recuperar el tiempo perdido. ¿Valentina es hija mía? Ay, Emilio, por favor, si la niña es tu hija. ¡Soy papá! ¡No, tengo que ir a conocerla! ¿Te acuerdas que yo te he dicho que yo no soy tu papá biológico, sino tu papá corazonológico? ¿Eres un papá de verdad? Y para lograr estar con su hija, tendrá que aclarar su pasado. ¿Qué es eso, señor? ¡Esa plata no es mía! ¡Me engañaron, hombre! ¡Se lo juro! ¡Yo no tenía ni idea de que eso estaba ahí! Pero conseguir empleo será una misión muy complicada. No se da cuenta, usted tiene antecedentes penales. Así que, por favor, se me sale ya del negocio. Pero su suerte cambiará gracias a las andanzas de Mario. ¡Jensy! ¡Ay! ¡Encontré el lápiz que estaba buscando! Voy a contratar a una secretaria que no te interese en lo absoluto. Mira, ojalá sea bien fea, que son bien agradecidas. ¡Ay! ¡Eres un asco! Y conocerá a Antonia, la que será su jefe. Buenas tardes. La mujer de sus sueños. Una mujer perfecta. Novia de Félix, un hombre perro. Pero muy perro. Espero que hayas llegado bien a Cartagena. Yo te cuento que hoy tuve un día un poco extraño, la verdad. Imagínate que a partir de mañana no tengo secretaria, sino secretario. Pero si Emilio creyó alcanzar el cielo... Usted siempre salvándome la vida. ...verá que ser secretario no es nada fácil. Eh, no puede pasar. ¿No sé de quién carajo soy yo? Lo que pasa es que yo me imaginé al doctor Félix, pues, mucho más feo, más calvo, más redonde. Es porque no siempre se lo imaginan. ¡Secretaria! ¿De qué quedó? Eh, de... de... secretario del área comercial. En nombre del departamento administrativo... Queremos hacerte un detalle muy sencillo, pero muy bonito, muy sentido. ¡Hola, Lima! Señorita. Gracias. Gracias. Y por favor, afeítese y venga bien depilada y dos pares de medias, porque una nunca sabe en qué momento se le puede ir a una un punto. Ya nada más, ¿sí? Párenla. Porque realmente el trabajito no está tan mal. El trabajito tiene su... El trabajito tiene su... ¡Encanto! Es que usted no me escuchó, ¿o qué? Queridos secretarias viejas, feas y parchulas. ¿Y usted? Porque un hombre de secretaria me parece una abominación. Un reto para verdaderos machos. Los uniformes de dotación, solamente hay de mujer. No le queda apretadito ese pantalón, ¿no, papito? Y de tacón debe ser un 10 y medio. Y él tendrá que sobrevivir en un mundo dominado por mujeres. Regla número uno, señoritas. Nadie defiende a ese señor. ¿Cómo se contesta esto? ¿Perdad? Regla, a verla. Ponte ajustadito ese traje de luces que te luce, hijo. ¡Qué cosa más buena! ¡Uy, caramba! Y ella aprenderá que no podrá vivir sin él. ¡Ay, pero qué niña tan divina! ¿Sí o no? ¡Uy! Ahí está igualita usted. ¿Le parece? Sí. ¿Eso qué quiere decir que yo también le parezco divino? Detrás de toda gran mujer siempre ha habido un gran hombre. El secretario. ¿Qué quiere decir que yo también le parezco divino? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.